Desde las oficinas del Chamuco Televisión en el apacible y pacífico estado de Veracruz, Patricio con el primer informe de actividades del Chamuco Televisión. En este año, el principal logro del Chamuco Televisión ha sido que, a pesar del entorno económico adverso, hemos logrado sobrevivir, a diferencia de muchos otros programas y noticieros. Nosotros, sin embargo, haya sido como haya sido, aquí seguimos. Otro logro considerable es que, a pesar de la austeridad republicana, con el mismo presupuesto, el Chamuco TV aparece en dos canales en vez de uno. Mencionábamos el entorno económico adverso. Bueno, pues tenemos que aceptar que el Chamuco TV ha experimentado una contracción en su número de televidentes que oscila entre el 2 y el 82%. Curiosamente, sin embargo, ha experimentado también un aumento notable en la calidad de los mismos, o más bien, de las mismas, porque las que nos ven son dos seguidoras bien identificadas del programa y de la revista. Según datos reportados por el Inegi, una de cada dos televidentes está feliz, 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 por lo que podemos presumir un nada despreciable índice de satisfacción de nuestras audiencias de cuando menos el 50%. El Inegi también reporta un aumento del 3.1% en televidentes que no le cambiaron a otro canal en los primeros 30 segundos del programa. El Banco de México redujo, una vez más, el pronóstico de crecimiento estimado de televidentes del Chamuco TV para el año de 2019 de 0.1% a menos 0%. Ante esto, la Junta Directiva del Canal 22 ha decidido hacer una fuerte inversión en conductores y sustituir a los actuales por Chumel Torres, El Chapucero y Luisito Comunica. Otros logros notables son que este año el Chamuco TV experimentó un crecimiento de 100% en secciones conducidas por mujeres. Nos referimos específicamente a la Chamuca Cintiabolio y un aumento notable, aunque todavía insuficiente de invitadas mujeres al programa.